¿Cómo cuidar los recursos naturales del planeta? ¿Cómo preservar el tesoro que la biodiversidad nos brinda? A raíz de lo que está ocurriendo en el Amazonas, podemos observar con gran preocupación lo frágil que puede ser el ecosistema que nos proporciona oxígeno, agua, temperatura regulada y alimentos, como mínimo. Es por esto que nos vemos en la necesidad de ver y difundir lo que tenemos a nuestro alcance en nuestra localidad, lo que nos toca a nosotros y lo que queremos cuidar. Bueno, nos llegamos hasta Los Robles, este parque municipal, para hablar con Mario Torrano, que es guardaparque, y nos va a explicar un poco cómo es el tema del manejo del fuego o cómo se cuida, mejor dicho, la integridad de una reserva tan importante que tiene nuestro distrito. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenos días. Justo estamos comenzando la primavera, y para la época de primavera y estival, o sea, de verano, por lo general tenemos algunos incendios en el lugar. Tienes que tener en cuenta que Los Robles, la reserva municipal Los Robles, tiene aproximadamente 268 hectáreas, y en total, de área natural protegida, tenemos mil hectáreas, un poquito más de mil hectáreas. Entonces, a veces, nuestra acción con respecto al fuego es bastante trabajosa. ¿Esas mil hectáreas, qué comprenden? ¿La parte del dique y todas las adyacencias? Bueno, la parte del dique, el lago San Francisco, que es la contención de las aguas del río de la Reconquista, la parte del museo de sitio Francisco Javier Muñiz, y el perílago que vendría a ser los campos de pastizales inundables que están alrededor de lo que sería el lago San Francisco. ¿Y cómo hacen para controlar estos focos de incendios? ¿Qué respuestas tienen de la gente? ¿La gente es cuidadosa o no con este tema? Visto lo que está pasando en Brasil, por eso queríamos ver en el Pago Chico, en nuestra localidad, cómo se trabaja un tema tan delicado como este. Bueno, por suerte los vecinos, con los que tenemos muy buena relación, nosotros tenemos un grupo de extensión social y educativa, un grupo de guardaparques y técnicos, que lo que hacen es estar en contacto continuo con los pobladores de alrededor y también con las escuelas que están cercanas. Por lo tanto, esta forma de trabajo hace que la gente que vive cerca nuestro esté cuidando continuo y constantemente la reserva y nos avise en caso de ver algún tipo de columna de humo. Es muy difícil detectarla dentro del bosque, pero los que ya hace un tiempo que estamos trabajando en el lugar sabemos cuándo tenemos un incendio adentro. ¿Qué es lo que genera el incendio? Por lo general son incendios intencionales, por distintas causas. Puede ser porque en algún momento estaban realizando alguna actividad que no correspondía y nosotros les explicamos que no podían, entonces, bueno, tratando de un poco de saldar esa deuda, nos prenden fuego. Por lo general es eso. Es muy difícil que sea del orden natural, pero en este lugar tenemos un lugar, valga la redundancia, amplio, con un bosque que tiene mucha materia prima para prender fuego, pero aparte, saliendo del bosque, tenemos un pastizal también que con un poquito de viento se hace insostenible. Es muy difícil, tanto en un lugar como en el otro, poder tratar de controlar el fuego. ¿Ustedes generan algún tipo de conciencia en la gente, en los chicos, en el que viene a pasar el día acá a los Robles para que no ocurra esto? Sí, sí, por supuesto. Tratamos de charlar con la gente que viene a pasar un lindo momento a los fines de semana y, como te decía antes, un grupo de extensión educativa y social que está continuamente yendo a las escuelas, no solamente de los alrededores de los Robles, sino de todo Moreno, y charlando sobre este tipo de inconvenientes que podemos llegar a tener y otros más, como por ejemplo la caza furtiva. ¿Caza? ¿Por qué hay animales? Y tenemos una variedad de animales en el lugar. Por ejemplo, uno de los más codiciados es el coipo, que es la falsa nutria, vendría a ser, ¿no? Y que está más para el lado del humedal, para el lado del lago. Y después tenemos también, estoy hablando de los más buscados, ¿no? La liebre europea, que ya está naturalizada en el lugar y que también es uno de los animalitos que más se buscan. Me decías que la superficie de la parte boscosa son más de 200 hectáreas. 268 exactamente, son estas hectáreas, son propias del bosque natural que tenemos en el lugar. ¿Es un bosque nativo y también con árboles que son de otro origen, que son exóticos? Sí, hablamos de bosque natural, pero el bosque natural, digo, por el verde de los árboles, pero es exótico por el lugar de donde vienen. Vienen de muchos lugares distintos, sabemos que cuando fueron plantados estos árboles en el siglo pasado, la idea era un poco europeizante y de mirar hacia el exterior. Por lo tanto, se traían árboles de otras latitudes para hermosear, si se puede uno adueñar del término, todo lo que era el campo de pastizales y por eso se fueron trayendo eucaliptus y casuarinas que son australianos fresnos europeos y americanos, robles, que es el nombre de la reserva, que pueden ser europeos, pueden ser australianos o pueden ser también norteamericanos. Siguiendo el caso de los animales, eso si ustedes encuentran a alguien, está en infracción, que se le labra un acta, cómo hacen para cuidar el patrimonio de los animales. Sí, bueno, nosotros aparte de cuidar los animales silvestres que tenemos dentro de la reserva y como vos dijiste, lo que hacemos es labrar un acta y secuestrar tanto los elementos de caza como la especie que está cazada, tanto viva como muerta. La verdad, muchas veces llegamos tarde y ya fue cazada para otros fines que no es la de la jaula, por ejemplo, con el pájaro, sino que es para comer o bueno, una pseudo comida porque a veces no les hace falta el alimento, uno lo ve en el aspecto y de repente, bueno, salen a cazar por gusto, ¿no? Muchas personas. Pero aparte de eso, también te decía, tenemos jurisdicción en todo Moreno por el tema de la caza y venta clandestina de animales silvestres como Cabecita Negra y otras aves de jaula. ¿Cotorras? Sí, las cotorras también, que muchas veces vemos que están de fondo, ¿no? Muchas veces se están vendiendo en algunos lugares, al sol, y bueno, tratamos de abarcar todo Moreno, es muy difícil, pero bueno, dentro de las posibilidades y con la ayuda de la gente que nos llama muchas veces, podemos en cierta forma paliar el tema. ¿Crees que, para terminar un poco y charlar de lo más profundo, si se puede, el tema, ¿crees que hay conciencia de preservar la naturaleza, de cuidar, a raíz de esto que está pasando en Brasil, y un poco curarnos en salud y cuidar los bosques nativos, cuidar la tierra, que es tan valiosa para que la humanidad tenga una vida mejor, un sustento en el futuro? Yo creo que se va acrecentando la conciencia social de la población con respecto a los espacios verdes. Lo que todavía tenemos que un poco tratar que todos entendamos es que los árboles nativos en sí son mucho más beneficiosos en este lugar porque no solamente interactúan con nosotros, dándonos sombra, filtrando el agua, que cae lluvia, etc., a nivel climático, sino que también les da de comer a los animales que son del lugar. Entonces, es beneficioso para todos que plantemos árboles nativos y en esta semana, justamente, estamos en la semana del árbol, que es el viernes, este viernes 29, como fecha límite, el día del árbol, y en toda esta semana nosotros ahondamos y pusimos mucha presencia en escuelas, plantando un arbolito nativo y dando charlas. El horario para poder venir acá es de lunes a lunes, ¿no? De lunes a lunes, de 8 a 18 horas y a 19, depende de la estación, ¿sí? En verano extendemos un poquito más, pero muchas veces cuando son grupos se quedan acampando en el lugar, así que nosotros cerramos, pero la gente queda acá adentro, ¿sí? A resguardo. Consultorios Médicos Roca Todas las especialidades Guardias Clínicas y Odontológicas Estimulación Temprana Consultorios Médicos Roca Cumplimos 10 años en Trujuy Realizamos aptitudes físicas todo el año Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Farmacia Jorge Ñuberi 2 Importantes descuentos Farmacia Jorge Ñuberi 2 La farmacia de su barrio Calle Pardo y la Niña San Ambrosio San Miguel Jorge Ñuberi 2 Su farmacia